De pequeño aprendí que ser crema es algo diferente, es una pasión latente, sientes la sangre ardiente es luchar contra todo y todo lo que se ponga al frente, es ser un ganador frente a los demás oponentes Ser de universitario es caminar por el barrio, con la camiseta puesta sin importar el contrario Ser crema es pensar diario en tener que ir al estadio y pensar que ahí los problemas se vuelven secundarios Ser de la U es tener actitud, es tener garra ya que la garra es mi mayor virtud Es luchar hasta el último minuto con rectitud, por eso van a pintar de crema y rojo mi ataúd Me preguntan por qué soy hincha del más copero y yo les respondo es porque yo también soy un guerrero Un caudillo que contra la vida le ha puesto huevos y que soy de los que parte hasta que finalice el juego Me preguntan qué siento cuando porto el escudo, es sentir una responsabilidad de la cual no dudo Es querer representar aquello que me identifica y no juzgues si no sabes lo que pa' mi significa Podría dar miletes respuestas a esa pregunta, pero todas esas respuestas a un lado apuntan Que ser crema es no dar una batalla por perdida y que en cada jugada se tiene que dejar la vida De pequeño me hice crema y eso no lo cambiarán, es una pasión interminable que no entenderán Y aunque ganes o pierdas verás quienes te alentarán, los que nacimos cremas y de cremas se morirán De pequeño me hice crema y eso no lo cambiarán, es una pasión interminable que no entenderán Y aunque ganes o pierdas verás quienes te alentarán, los que nacimos cremas y de cremas se morirán Soy de la U porque siento que nací con historia Porque siento que nací para tocar la gloria Para alentar quebrándome la garganta con euforia Nacidos para ganar y llevarnos la victoria Soy de la U porque yo nunca he bajado los brazos De los que a la vida saben meter puñetazos Un perseverante, un terco que nunca se rinde Con suficientes copas listo para que se brinde Ser de la U es tener ganas de seguir luchando Avanzando por las metas que se están trazando Es no quejarse y afrontar lo que está pasando Y si caigo entonces será mientras la esté sudando Porque sé que pueden existir las malas rachas Pero un crema ni por eso la cabeza agacha Porque se corta esa mala racha jugando en la cancha Y no haciendo trucos ya que la pelota no se mancha Ser crema es que nunca nos gane un problema Y aunque el barco esté por hundirse con convicción se rema Es sentir como quema la sangre dentro de mis venas Con la U hasta el final ese siempre será mi lema Si me preguntas por qué a la U le doy mi aliento Sabré cómo darte una respuesta con fundamento Es porque nada se compara con este sentimiento Es porque soy crema de nacimiento Desde chiquitito Desde nacimiento Desde que estaba en el vientre Crema todas las vidas barrio Sé pequeño me hice crema y eso no lo cambiarán Es una pasión interminable que no entenderán Y aunque ganes o pierdas verás quienes te alentarán Los que nacimos cremas y de cremas se morirán Sé pequeño me hice crema y eso no lo cambiarán Es una pasión interminable que no entenderán Y aunque ganes o pierdas verás quienes te alentarán Los que nacimos cremas y de cremas se morirán Con esto se nace barrio Crema desde nacimiento Terco 9-2